Hola chiquillas Ya vamos Hola Karol Estamos grabando Gracias por ver el video 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 ¿Sí? Gracias por ver el video 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 Así que bueno Ideal siempre también poder utilizarlo en los procesos post-operatorios ya por su capacidad fundamental desinflamatoria va a ayudar un montón a la gente que se encuentre en esos procesos post-operatorios ¿Sí? Cuando los chicos o cuando cualquiera en verdad se cae es ideal aplicarlo inmediatamente para evitar la formación de moretones, ¿ya? Y va a reducir, a bajar la inflamación también cuando uno se tuerce el pie, ¿verdad? Cuando hay torceduras de distintos tipos. Dale, Monika. Lo encontramos en este momento con descuento. Recuerden que aumentó de 26 a 27.300 y en este momento lo encontramos a 23.000, así es que aprovechenlo chiquillas porque no puede faltar, es de uso continuo de velador, ¿ya? Así es que aprovechen el valor y aprovechen de ofrecerlo con todas las propiedades que tienen. Lo otro que es importante, perdona, que se me haya olvidado, no olvidar y ofrecerlo también, acuérdense que forma parte del tratamiento para el dolor, ¿sí? Es el primer producto que aplicamos para el tratamiento del dolor, va a activar la circulación, va a apoyar el proceso de apertura de los poros para posteriormente poder aplicar el óleo con cualquiera de las cremitas, ¿cierto? del tratamiento del dolor. Puede ser enebro, puede ser gel de árnica, puede ser sanáctil, ¿verdad? Así es que atreverse también a ofrecer los tratamientos incluso más que los productos de manera individual. Mónica. Bueno. Bueno, ahora me toca hablar de este producto maravilloso que en realidad ayuda mucho para los sobreesfuerzos, pero es un gel frío, ¿ya? Obviamente cuando hablamos sobre de los sobreesfuerzos, hablamos de torceduras, desgarros, que a veces nos creemos la show woman, llegamos y tomamos las cosas y quedamos todas como agarrotadas, ¿ya? Bueno, siempre nosotros le decimos lo primero que hay que hacer es ir a obviamente a una entidad médica, pero como a veces estamos en situaciones que no podemos salir arrancando, a veces podemos tener algo de primer auxilio en nuestra casa. Bueno, este gel de con solda puede ser de una de las ayudas muy especiales en ese caso de situaciones de desgarro, torceduras, eguince. Es un gel frío, ya que ayuda a tener un rápido alivio en caso de un sobreesfuerzo o un accidente del movimiento. Incluso hay estudios que muestran que el extracto de con solda sus propiedades descongestivas, antiinflamatorio y analgésico. Entonces, es como similares a los del diclofenaco. De hecho, nosotros lo usamos mucho en el caso de que era una tercedura, un eguince. Nosotros lo vamos aplicando inmediatamente para aliviar. Pero como indicó, Pati, lo importante también es aplicarlo junto con el bálsamo, ya usar el bálsamo primero, que es el líquido verde, que es el mágico y nuestro gel de consuelda. Inmediatamente ustedes ni Dios quiere se hacen un eguince o ustedes simplemente se aplican las dos cosas, bálsamo y gel de consuelda. Oye, estoy rápida. Ya, espérate, deja pasar la bola bonita. Ya. Bueno, esto lo que hace, bueno, nosotros lo podemos ocupar en caso de aliviar todo lo que es dolor, hacer un pequeño masaje. Y sin más, como lo indicó Patricia, si nosotros tenemos el óleo treinta y uno, podemos colocarle una o dos gotas, no más de eso, y potenciamos el efecto del gel de consuelda. Lo aplicamos inmediatamente en la zona. Obviamente, nosotros no somos médicos, ojo con eso, ya no reemplazamos al médico, pero si en el caso de urgencia, en ese momento, podemos aplicarlo hasta que lleguemos y nos trate, ahí nos vea el especialista si hubo una torcedura con una clisadura que ahí a lo mejor tienen que ver un tratamiento más específico, pero mientras tanto, deben usar ese gel de consuelda. Eguince, torcedura, desgarro, inmediatamente consuelda. La consuelda en sí, como planta, se usaba como cataplasma para soldar huesos rotos, así que imagínense lo alivio que podemos tener, que a veces nosotros lo hacemos varias malabares todo el día y podemos aplicarlo. Ahora está en promoción, recuerden, llame ya hasta el lunes a más tardar en martes, traten de llamar hasta el lunes, ya, de 22.600 a 19.900, así que anótenlo si le llaman la atención, tienen el bálsamo y el gel de consuelda en oferta, así que aprovechen. Vamos, Pati. ¿La Pati se fue? ¿La Pati no está? No, estaba apoyando la causa también con con la Rosita. Ya. Concéntrate, foco, foco. Sí, foco. Ya, por favor. Acá, acá nosotros. Ya, déjole. Ya, ahora nos toca hablar de uno de los productos más maravillosos y que yo más amo de esta compañía, lo amo con pasión y locura, que es el titrí en su versión aceite de titrí. ¿Sí? El aceite de titrí tiene, bueno, es originario de Australia, es un arbusto que tiene más de 300 especies, ¿cierto? y tiene tantas o más propiedades a mi gusto que el óleo 31. Ya, yo espero que la Mónica, bueno, la Mónica ya no se espanta con mis cosas. No. El titrí, además que utiliza la compañía, está compuesto con, ahí sí, tiene además rosalina y manuca, ¿sí? y lo maravilloso es que la rosalina es conocido como el titrí, titrí lavanda, le dicen, por sus propiedades suaves que tiene. Es ideal para trabajar todo lo que tiene que ver, va a reforzar lo que tiene que ver con el tracto del sistema respiratorio, ¿sí? Superior. Tiene propiedades espectorantes, además, y también es excepcional, excepcional y maravilloso por la suavidad que entrega para trabajar problemas con la piel, ¿ya? Por otro lado, fortalece el sistema inmunológico también, ¿ya? Y la Manuca va a combatir excepcionalmente todo lo que tiene que ver con bacterias, estafilococos y estreptococos, ¿ya? Que están asociados a los hongos, ¿sí? Son de la familia de los hongos. Como así también la Manuca va a estabilizar la piel, a calmar las terminaciones nerviosas y va a reconstituir las capas externas de la piel, ¿sí? Entonces, nuestro Tuitri además se fortalece con la Manuca y con la Rosalina y todo eso junto en un solo producto que es ese aceite que ustedes ven ahí va a ayudar a superar cuadros, por ejemplo, como el que está descrito en la lámina, por ejemplo, personas que sufren de sinusitis, de rinitis crónica como yo, ¿cierto? el Tuitri nos va a ayudar a través de un tratamiento diario de su uso, ¿sí? Problemas también asociados a dolores de garganta, bueno, la verdad es que el beneficio del Tuitri es enorme, tiene beneficios antisépticos, antimicóticos, antivirales, es desinflamatorio, cicatrizante, antiséptico, analgésico y también calma, como les decía, las terminaciones nerviosas, ¿sí? ¿Cómo se utilizan? Por ejemplo, en el caso de la sinusitis, utilizar tres gotitas sobre una compresa con agua calientita o tibia sobre los senos nasales, ¿sí? en esta zona de aquí. A través de vahos, colocando cinco gotitas en medio litro de agua caliente para inhalar los vapores, ¿cierto? Con los ojos cerrados para que no nos moleste porque igual el Tuitri es un poco intenso y nos ponemos una toallita sobre la cabeza para evitar que se escapen los vapores y podamos mantenernos ahí con los vapores concentrados más tiempo, ¿ya? En caso de dolor de garganta, hacer gárgaras diluyendo dos o tres gotitas en un vaso de agua tibia, ¿ya? Personalmente, yo la crema de Tuitri con la reinitis crónica que tengo, le aplico cuando estoy muy muy congestionada, a la crema le aplico una gotita también para potenciar los efectos de la crema de Tuitri y me la aplico en la frente, en esta zona de aquí y en la nariz mañana y noche, ¿ya? Y es de muy muy buenos resultados. Moni, dale. Ahí está. Ahí está. No, Lore Silva, ahí la admitimos. Anteriormente, o sea, el precio habitual del Tuitri es de 37.700 pesos y el valor con descuento es de 33.800 pesos. Yo le sugiero siempre, como es uno de los productos más caros en relación al tamaño, ¿no? Al tamaño. Yo siempre hablo mucho de las propiedades del Tuitri con las clientas y les explico que están concentrados que muchas veces necesitamos una sola gotita para sentir los beneficios del Tuitri, ¿ya? Para que no se nos espanten y sepan que en verdad tienen un súper producto en sus manos, ¿ya? y ahí como está la bruma antiséptica hay que aprovechar que está con el limón en oferta y el aceite de Tuitri porque en realidad ayuda mucho para hacer estas brumas que uno hace con la, justamente con la, la bruma y el aceite de Tuitri como dijo la, la pati, diez gotitas, tres gotas de aceite de Tuitri y tres gotas de limón y ahí hacen la bruma antiséptica y desinfecta uno todo. ¡Ay, qué exquisito esto! Me encanta. Así que aprovechen llamen ya y hagan este pedido del meloli, perdón, del limón y no, no quiero romántico soñador yo, ¿no? Sí, no se queden sin el Tuitri y el limón. Sí. Vamos a ir. ¿Ya? Bueno, y el antiestrés voy a tomar agüita. Ya, vamos a ir, va, para el antiestrés tuvo que tomar el agüita, el antiestrés, vamos. Inspirando. Bueno, ustedes ya sabrán que el antiestrés es un aceite, es una combinación maravillosa de 15 aceites esenciales, ¿cierto? Que trabajan potenciando sus beneficios, ¿cierto? Para estabilizar el ánimo y regular momentos de muy alto estrés, ¿ya? hay distintas maneras de utilizar el antiestrés. Una de ellas es aplicar una gotita de antiestrés sobre la palma de la mano, ¿cierto? Frotarla, hacemos un huequito así, ¿cierto? Y lo llevamos a la nariz y inhalamos varias veces lo más profundo y prolongado como puedan unas 4 o 5 veces, ¿sí? Eso se llama inhalación directa, ¿ya? Otra forma de disfrutar también el tea tree es ponemos la botellita así, ¿cierto? Y la damos vuelta un par de veces, así le explico yo a mis clientas que lo cubren para que les dure y me lo agradecen tanto, después como por honestas me compran más, entonces lo doy vuelta y lo que queda en el dedito me lo aplico en las sienes, ¿cierto? E incluso en la puntita de la nariz, también detrás de los oídos, lo podemos aplicar en la nuca y también lo podemos aplicar, aplicamos una gotita, lo flotamos y también lo inhalamos profundamente, ¿ya? ¿Es ideal para cuándo? Para cuando estamos atravesando situaciones de muy alta tensión, ¿cierto? De mucho estrés, irritabilidad, nerviosismo, estados de ánimo muy zigzagueantes, muy arriba, muy abajo, muy arriba, muy abajo, varias veces cambiantes en el transcurso del día, momentos de sobreexigencia personal, laboral, académico, familiar, el mundo nos exige todo, que tenemos que ser unas súper perfectas en todo orden de cosas, que tenemos que ser la súper mamá, la súper pareja, la súper amiga, o sea, hoy día el nivel de demanda emocional que hay es altísimo, para todas esas situaciones estabilicen su ánimo primero porque si no no van a poder ayudar a nadie, ni ponerle oreja absolutamente a nadie, ¿ya? Relajarse después de un día muy intenso, recordemos también que el antiestrés nos va a ayudar como inductor del sueño y también nos va a ayudar a recomponer la calidad de nuestro sueño, ¿ya? Va a ayudar a que esto sea mucho mejor, va a evitar que nos estemos despertando varias veces en la noche, ¿sí? Va a despejar los pensamientos negativos y circulares, ese ser rumiante que habita en cada una de nosotras, ¿no? Cada día, cada rato, nos quedamos masticando, 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 eternamente, las cosas es tremendamente agotador, entonces eviten el ser rumiantes y utilicen los aceites que ustedes tienen en su poder, ¿ya? Money, dale. El valor del antiestrés habitual es de 28.900 que cuesta acostumbrarse a los ingresos nuevos, Cuenta. Y en este momento ofrezcámoslo con toda confianza por todo lo que genera y produce a 24.500 pesos. Es uno de los productos que realmente hay que sacarle provecho por encontrarse en ofertas chiquillas, ¿ya? Y es uno de los que más alta demanda tienen en estos momentos. Así que ofrecerlo por todos lados. Money. Y el Guduchi que también es uno de mis favoritos. Bueno, es que ya son favoritos todos. Yo amo el Guduchi. Eso, Leti, muchas gracias. Yo me imagino que muchas deben tener ahí sus productos a mano. Yo no encuentro. No, no está. La Nelia siempre es mi compañera en las presentaciones también me acompaña. Se cayó de... Tu compañera Leti. Gracias, Leti. Y bueno, el Guduchi como ustedes saben es una planta hindú. El Guduchi es bueno, allá en la India el Guduchi se llama Amrita. Y Amrita habla de la inmortalidad porque el Guduchi es capaz de levantar muertos casi, ¿no? O sea, es cuando uno ya se transforma en un estropajo de cansancio, ya no quiere más y guerra y además nos toca seguir haciendo cosas o en la casa o en las pegas o con la familia o cocinando o no sé qué, Guduchi, ¿no? Entonces, tal como se le está aplicando la Leti, súper, aplicar detrás de los oídos un poquito, un poquito porque sale para evitar que corra el aceite es una puntita, una puntita en las sienes alejado de los ojos, ya en la nuca, no me voy a dormir más, yo voy a andar más perdida que no sé qué. Yo por eso que no me aplico nada hasta ahora si no, olvídate, voy a andar, pero. Que tengo que hacer cosas, se queda un poco ah, ya, está bien. Ya, ideal su uso para cuándo, ah, no se olviden que además forma parte de el tratamiento diario del esencial tres, ¿sí? Ideal utilizarlo en las mañanas, temprano, en las tardes, después del almuerzo cuando ya uno está en pleno guateo, ya no quiere nada más con el mundo, ideal porque uno tiene que seguir haciendo cosas después del almuerzo y viene el cansancio. Aplíquense Uduchi en ese momento, si tienen que estudiar en la noche, seguir de largo en la noche por el trabajo, Uduchi a la vena, ¿ya? Cuando en general se sientan muy cansados o desganados y tengan que hacer cosas en la noche tienen que salir, se les invitan a una cena y ustedes ya están ahí pero tiran en la cama sin ganas de levantarse, que suele ocurrir también, ahí, Uduchi, ¿ya? Recordar que es una sinergia también que combina aceites esenciales, cítricos en general, lima, limón, tiene romero, acuérdense que el romero también es puro power y energía, tiene alcanfor, mentol también tiene, ¿ya? De ahí también este efecto frío que nos genera el Uduchi, ¿cierto? Y también tiene lavanda para equilibrar todos esos aceites esenciales que también contiene, si no vamos a seguir de largo eternamente, ¿ya? Algo tiene que estabilizar el ánimo ahí y eso va a ser la lavanda, ¿sí? Eso, ¿qué más les iba a decir del Uduchi? Les dije, importante también el Uduchi predispone al cuerpo a producir endorfinas, acordémonos que las endorfinas son las que producen las hormonas de la felicidad en el cuerpo, ¿ya? Así que siempre andar ahí con el Uduchi y es muy importante que recordar que como dentro de sus componentes activos están integrados de los aceites cítricos, ojo, con la exposición al sol, ¿ya? No es bueno utilizar Uduchi cuando uno va a salir a la calle o va a estar expuesto al sol porque pudiera generarse algún tipo de mancha sobre la piel, ¿ya? Recuerden que en su versión de 10 ml que es el individual, digamos, ¿sí? Su valor normal es de 29.200 y ahora lo encontramos a 26.000 en oferta. Así es que tenemos dos de los tres productos que forman parte de la rutina diaria con descuento. ¿Ya? El antiestrés y el Uduchi. Exacto. Y tener ojo para terminar, tener ojo con que no se puedan ocupar de manera simultánea porque el Uduchi sube el ánimo, ¿ya? Y el antiestrés de alguna manera equilibra pero calma las pasiones, ¿ya? Entonces va a generar más bien un efecto contraproducente y se va a anular el efecto de ambos productos e incluso pudiese llegar a generarles algún tipo de dolor de cabeza por eso. ¿Ya? Ya, Moni, Excelente, excelente. Espero que estén anotando ahí todos los tips que le dio Patti porque de verdad que es excelente. ¿Ya? Así que aprovechemos que ahora está en promoción. Ahí están las chicas. Bueno, ahora tenemos este bat que en realidad este es un bat muy especial para todo lo que es como hacerse un spa en su casa pero tiene alga marina y té verde. Este ayuda en realidad es un baño desintoxicante y revitalizador de la piel. Una sinergia perfecta de potentes ingredientes estimulantes que unen la capacidad de purificante de las algas marinas y las propiedades antioxidantes del té verde y las restauradoras de las sales del mar muerto. Así que no es menos este baño de espuma. Obviamente hace que nosotros podamos tener una brisa marina abrazando nuestra piel. Yo en realidad quiso mostrarlo simplemente acá en un vasito. Yo traje un vasito de agua acá pero solamente ¿por qué? Porque quiero mostrarle el color que tiene este baño. Vamos a ver qué más tenemos. Espérame déme un segundo. No, tenemos ahí no. Bueno, aquí tenemos este. Mire, voy a mostrarle acá este color que tiene. Mire, no sé si lo ven. Aquí se ve como un color medio verdoso. Se ve verde, medio verde porque es verde. Ya, es verde. Yo lo veo medio transparente. Uy, sí, se ve medio transparente. Sí, entero. Sí, se ve medio transparente. Pero es verde, ya. No sé si lo pueden ver. Uy, de verdad que se ve transparente. Y esto, ¿saben qué? Yo no lo ocupo con esa esponja que hacen mucha espuma. Yo lo ocupo con estos guantes que son exfoliantes. Estos que son como guantecitos porque la idea de esto es que los otros ayudan mucho, como decía ahí, antioxidante y ayudan mucho para, para las pieles en el caso de la celulitis. Y yo tengo piel, miren, no sé si se ve la espuma que se ve. Se ve algo de espuma, ¿no? Se ve algo de espuma. Se ve poco. A ver, se me ve por acá. Tampoco. Ahí me ve mi espuma. Esto, ¿saben qué? Cuando uno tiene aquí, volgámosle, si ve los brazos que tenga así como celulitis, ustedes con el guante se lo van haciendo como forma circular en esta zona. Oye, ustedes me hacen bañarme. Cada vez que hago una presentación me baño. ¿Por qué? Si yo me baño en mi casa temprano. ¿Ya? Ahí ustedes tienen que y lo hacen esa esfoliación. Pero como les digo, traten de usar un guantecito. Más que un de esos de espuma, esos grandes. ¿Ya? Guante foliador y sé lo que pasa. Hace, no se asusten, se le hace ir un poquito más al baño. ¿Ya? Porque hace efecto como de botar a ver, la grasitud, sí, la grasitud con los tejidos de pozo, uno la bota haciendo pipí. Así que ayuda mucho para la ida al baño. Así que ahora aprovechemos, ahora que estamos en nuestra casa, aprovechar de que todavía es tiempo porque tenemos la esperanza de irnos a la playa en verano. Entonces, para cuidarnos desde ahora ya, desde ahora ya para que nuestra piel queda linda. Así que úsenlo. Yo me lo voy a tomar. No, Pati, no, se toma, se aplica. ¿Ya? Se aplica. ¿Ya? De 27.200 hasta 23.500 y dura muchísimo. De verdad que dura más que lo otro. Es increíble, pero no sé por qué. Bueno, después de usar ese tratamiento que es un baño, ¿cierto? Aplicaron. Yo tengo este para ofrecerle que es un reafirmante para el busto. Obviamente el busto es un músculo, ¿ya? Entonces es difícil que se afirme por naturaleza. Pero esto lo que hace obviamente combatir la flacidad, flacidez y mejora la resistencia de la piel obviamente que es debido a la gravedad, ¿ya? Cuando damos mucho de mamar o qué sé yo o por lo simplemente gravedad de los años que se suelta. Y obviamente ¿qué hace esto? Restaura el tejido elástico reafirmando y tensando la piel y obviamente incluso repara las estrías disminuyendo su profundidad, textura y color. Obviamente gracias a su efecto listi mejora la definición del contorno y de los brazos. ¿Por qué? Cuando yo me aplico este gel yo aquí tengo el mío este gel tengo que aplicármelo de acá atrás de acá atrás se abren su mano agarran y la suben y la terminan en la papada. Nunca hagan esto con la crema porque si no se van a soltar sus mamas y va a ser peor. Entonces lo ideal es que ustedes la levanten y eso pueden usarlo tanto de la mañana como la noche usar esa crema. Igualmente en el caso de las mamitas que dan de mamar lo pueden usar igual. Obviamente mejor usar la caléndula para los pezones pero en cuanto a reafirmar los bustos usan este minto reafirmante de busto. En el caso de la estría nosotros siempre recomendamos la caléndula pero también podemos usar este gel que es crema porque no es gel es crema reafirmante cuando tenemos acá la estría que se nos formaron porque se estiraron mucho porque obviamente crecieron para dar de mamar y aparecieron las estrías. Cuando son muy profundas obviamente tenemos que usar tanto la crema para de noche para el cuerpo y para el busto usar la reafirmante de busto en la mañana y en la noche no solamente una vez y ocúpenlo bueno en realidad sin problema alguno y incluso les digo más sirve mucho también para la papada cuando se ha bajado de peso es muy es muy suave se ha bajado de peso y se aplica acá la papada para cuando esto está medio suelto uno lo reafirma con toquecito pero cuando en el caso del busto ustedes siempre terminen con la papada y les digo que lo que va a hacer esto cuando ustedes se coloquen en el sostén se le va a formar esa cosita acá que se le va a ver así coquito ya no se le va a ver tan aplastado que en realidad se nota la diferencia y lo agradecen ya se debe que lo agradecen ese valor vale 37.200 normalmente pero ahora está 32 ya que no es menos y también tenemos otra crema que para la piel esta crema es a base de sales del mar muerto las propiedades que tiene las sales del mar muerto obviamente estas son extraídas obviamente las del mar muerto y es bien conocido por mucho tiempo ya que el egipcio obviamente los egipcios fueron los primeros en descubrir sus beneficios las propiedades para embalsamar a sus novias y tratar problemas de piel y dolores reumáticos las sales del mar muerto están cargadas de oligo elementos y minerales tiene sodio potasio magnesio calcio y cromuro que eso todo lo tiene la crema lo contiene por las sales entonces indispensable para en el caso adecuado del metabolismo corporal y el cuidado de la piel en las cualidades principales de las sales de mar muerto radican en que disminuye la tensión acumulada en las por las inflamación de las articulaciones es muy complementario en caso de reformar a las personas que tienen tensión en el caso de la parte articulatoria ya que brinda sensación de relajo y es producto gracias a las sales del mar muerto y los aceites que contiene porque el ingrediente principal que tiene la crema es las sales del mar muerto pero el secundario tiene alantonaína tiene aceite de jojoba imagínense tiene caléndula tiene lanonina tiene muchos ingredientes que ayuda a hidratar mucho más la piel y la sale del mar muerto que es el ingrediente principal es ideal para brindar una sensación reconfortante en personas que tienen problemas de piel en caso de mejorada pieles como resecamiento severo una dermatitis o a menudo como en el caso también de la psoriasis que ayuda a calmar incluso la picazón y humesta la piel así que esta obviamente esta crema maravillosa que sinceramente para todo lo que es reumático osteoporosis todo lo que es problema de desgaste de hueso tienen que recomendar bálsamo la crema sanasti y pueden recomendar el ole 31 ya es el tratamiento ideal pero obviamente y saben más yo se los digo esta es una crema que yo uso de hace mucho tiempo porque uno sube de peso y las articulaciones que soporte tu peso tus huesitos obviamente sufren y tú puedes obviamente ayudarte mucho con esta crema puedes prevenir una osteoporosis puedes prevenir un problema reumático así que empieza a usarlo desde ya no esperes tener esa dolencia para comenzar a usarlo y si la tienes tiene que ser constante ya precio normal 30.300 normalmente y ahora 27.500 llame ya solamente hasta el lunes digo yo máximo martes así que no se la pierdan y aprovechen ahora de tenerla es tan rico el aroma de verdad o sea Mónica o sea yo que crujo que me cruje en la rodilla así como galleta sin dolor ya la empiezo a ocupar igual de hecho esta es la mía yo la ocupo en las noches más que nada porque cuando estoy obviamente sentada la ocupo más que nada para prevenir ya yo tengo antecedentes de mamá que tuvo eso y también para que andamos con cosas pues si andamos subiendo de peso como nada las pobres rodillas están sonando todo el raro ya así que hay que cuidarse más y el aroma que tiene es tan exquisito úsenlo también en la carita no hay problema después les doy porque le ayuda y aparte de eso esta crema que es la Lame Yoder mire tenemos dos cremas en oferta para el rostro tenemos la Lame Yoder ya y la crema Zanacte la Lame Yoder te ayuda mucho es una crema con Cardios Vermut y Regalis que es obviamente ayuda a tener como una segunda piel para tu piel eso es lo que hace refuerza nuestra capa nuestra epidermis y obviamente porque con delicados extractos naturales de obviamente Cardiospermut y Regalis combinados con manteca de carite y aceites nutritivos la Lame Yoder repara y restaura la barrera protectora de la piel y reconforta la sensación de tirantes tan típica en la piel seca sensible e irritada la Lame Yoder posee una novedosa estructura Lamer ya que replica la estructura de la piel promoviendo la regeneración en las pieles muy secas muy sensibles con tensión con obviamente a irritarse quienes lo pueden usar todas las personas que tengan problemas que sufren en realidad de problemas de dermatitis por contacto esas personas que no pueden colocarse de nada ni de plata ni de oro que se enronchan entera y le da alergia esta crema tienen que recomendar pero las personas que sufrimos de diabetes o las personas que tienen hipotiroidismo que también se seca con mayor frecuencia la piel los talones las manos ya también pueden usar obviamente las personas que sufren de descamaciones las personas que tienen neurisma neurodermatitis ya la neurodermatitis es como esta parte que está acá que es por estrés que empieza toda esta parte como a enrejocerse y arde y pica ahí tú tienes que usar la melloderta para las pieles atópicas tanto en el caso de los bebés los niños como las personas adultas lo pueden usar en las pieles atópicas ya las personas que tienen psoriasis muchas personas me dicen pucha pero si esta también me dijiste tiene psoriasis la crema sanáctil y ahora me estás hablando que la melloder también tiene psoriasis si yo tengo una persona que tiene problemas reumáticos tengo que ocupar la sanáctil y aparte de eso tiene un problema de psoriasis tengo que ocupar la sanáctil entonces ahí tengo una para esos dos casos pero si esa persona no tiene problemas reumáticos pero tiene psoriasis si tiene dermatitis o tiene piel atópica tengo que recomendarla la melloder ya yo te recomiendo cien por ciento si no hay problemas de articulaciones con problemas solamente para regenerar la piel obviamente para que después de afeitarse o depilarse y si queda la piel muy delicada también la pueden ocupar también obviamente para las personas que no les gusta tener cremas en su piel y son muy sensibles que usan cremas muy especiales pero no tienen así como algo específico tienen que usar la melloder que eso en realidad y lo mejor de todo que me gustó mucho en caso de las pieles muy sensibles primero que nada se tienen que obviamente bañar con el leche miel y arroz ya eso es recomendable tuve una oferta la semana pasada lo recomendé mucho usarlo para las pieles muy delicadas no puede usar el baño de espuma que yo le recomendé el de alga una piel delicada no lo puede usar tiene que usar la leche miel y arroz y obviamente después que usa la leche miel y arroz se aplica la crema lame yoder ya que lo puede ocupar cuantas veces sea necesario no tiene contraindicaciones de uso en el caso una de las cosas que me gustó mucho en el caso de las pieles muy delicadas recuerden que no pueden llegar y pasarse las toallas son muy sensibles tienen que hacerlo con toquecito y secarlos con toquecito y luego tanto en la mañana como en la noche aplicar la crema lame yoder y las personas que son muy sensibles no pueden hacerse baños de tina y con agua muy caliente menos ya no pueden ya tienen que evitarlo y de hecho los baños de ducha deberían durar no más de 5 minutos una piel muy delicada muy sensible que eso lo encontré pero súper importante para cuidar más nuestra piel y es muy cierto tengo mucha experiencia con estos casos y la lame yoder le ha resultado fantástico ahora normalmente está 22.300 y ahora está 18.700 como digo yo llame ya ahora mismo y el último el último que ya estamos ya terminando con el último producto que está en oferta el de ointi mire de verdad el de ointi es un champú íntimo ya que ayuda a higienizar la parte íntima la protege obviamente mantiene el ph el equilibrio del ph ideal para sentirnos fresca segura y para los encuentros amorosos yo digo el antes ya para usarlo pero no solamente lo usamos las mujeres es para las mujeres ya de hecho yo un día le pregunté a net que es la que la que hace todo lo la que lanza los productos y de verdad que me llamó mucho la atención que decía solamente mujeres yo tengo tres varones y acá los tres varones usan este champú porque igual lo pueden usar los varones los niños pueden lavarse de la parte íntima y corta todo lo que son posibles infecciones bacterias pero yo también lo puedo ocupar en el caso si yo tengo una axila tengo mucha transpiración y tengo mucho porque corta todo lo que es hongo es un bactericida entonces me corta la transpiración en la excesiva si yo tengo un pie es muy muy con muchas bacterias muchos hongos yo también puedo usar este este hecho es de ointi y lo puedo usar para lavarme el pie y después yo puedo ocuparme mi titri en el caso de un pie diabético el pie diabético también tiene que o cuidarlo más y este champú de ointi para curar las heridas para lavar las heridas y aunque sea un uno cree que es solamente para la parte íntima no sirve para cortar todo lo que son infecciones si yo tengo caspa muy excesiva acá de esas caspitas que me mancha acá la ropa queda blanca yo tengo que colocarme mi champú pero también puedo ocupar el champú el de ointi puedo ocupar mi champú normal que puede ser el titri y puedo ocupar el de ointi para cortar más las bacterias en el pelo así que excelente me siento presionada con alguien acá en la sala me está mirando ya vamos ahí estamos en oferta de 29.200 quedan 24.900 así que llame ya no se olviden bueno para terminar nomás para darle el paso al siguiente encuentro de bienestar déjame terminar déjame terminar para cortar la transmisión ya corta si no no voy a cortar la transmisión bueno quiero hablar solamente de la oportunidad que tenemos hasta el lunes todas las personas que se quieren incorporar a la compañía y ver lo fácil y entretenido que es esto tienen la oportunidad de con un pedido mínimo de 55 imagínense acá hablamos de varios productos y le dije son mucha plata tú haces con un pedido mínimo de 55 y te incorporas a la compañía y lo mejor de todo que te va a llegar de regalo un tratamiento de labios ya que solamente para las personas que se incorporan hoy día hasta el lunes más tardar el martes así que igual es una gran oportunidad y para qué más hablar de que tenemos la oportunidad de ser aromaterapeuta y eso para eso estamos trabajando todo y lograr hacerlo así que hasta aquí bueno voy a